Gracias, compañeros en estudios. Así es, me acompaña la licenciada Juliette Chavarría. Ella es relacionadora pública del Hospital Escuela y precisamente en este momento comenzamos a dialogar sobre el horario de atención para hoy y mañana en este centro de asistencia médica. 30 de diciembre, mañana 31, ¿cómo se estará atendiendo a la población que llegue a este lugar, Juliette? Así es, hoy 30 estamos laburando con total normalidad. Todas las áreas están habilitadas y disponibles para que usted, aún hay tiempo, si usted necesita hacer algún trámite, puede venir, todo está funcionando con normalidad. El día de mañana, martes, hay consulta externa en horas de la mañana y en horas de la tarde. Tarde solo estarán funcionando las emergencias, como habitualmente lo hacen, tanto de pediatría, de adultos y de ginecología. Al igual que el día 1 de enero, solamente estarán funcionando las emergencias. Esto debido a que no se programó citas para estas fechas. Es decir, a partir del jueves todo regresa a la normalidad. El jueves sería 2 de enero. Así es, ya el jueves, 2 de enero, todo está con total normalidad. Así que es importante que usted revise su carnet de citas para que no pierda esa consulta y pueda venir muy temprano, ya que todo se estará laburando con total normalidad. En cuanto a las incidencias, Julia, sabemos que para estas fechas aumentan, ingresan más personas a la emergencia. ¿Cómo se maneja la situación actualmente? Así es, en la Navidad estuvimos reportando incidentes en su mayoría, personas con traumas por accidentes de tránsito, al igual que heridas de arma de fuego. Esta es una temporada donde se reciben bastante incidencia y también porque muchas de esas personas conducen en estado de ebriedad y esas son las personas que llegan hasta el centro existencial. Si le hacemos el llamado a esas personas que van a conducir vehículos o motocicletas, que no lo hagan ingeridos de bebidas alcohólicas, que respeten las señales de tránsito para evitar que estas cifras sigan en aumento y de esa manera también evitar situaciones que podamos lamentar. ¿Han estado abastecidos y se mantienen abastecidos para brindarle esa atención a quienes lleguen en esta temporada? Así es, contamos con los medicamentos, al igual que el material médico quirúrgico, pues para garantizar y atender la necesidad de toda la población que llegue hasta este centro hospitalario. ¿Qué porcentaje hay de medicamentos aquí? Estamos arriba de un 80% de medicamentos como el material médico quirúrgico, al igual que se continúa recepcionando medicamentos para mantener y siempre tener abastecidos el primer trimestre del año 2020. Gracias. Juliette Chavarría, relacionadora pública del Hospital Escuela. Y le recuerdo lo que ya nos ha informado ella, hoy se estará atendiendo de manera normal. Mañana 31, después del mediodía, ya únicamente se estará atendiendo la emergencia, al igual que todo el primero de enero. Con normalidad, este centro de asistencia médica volverá a atender hasta el próximo día jueves. Junto a Gerson López, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales.